No sabéis cuánto te querí Cómo has de negar que fuiste en mí Y sin embargo me has pedido Que te dejes, que me vayas, que me hundas En el olvido Sabes, mis ojos no han llorado Para qué llorar lo que he pedido Pero en mi pecho lastimado Sin latidos destrozados Va muriendo el corazón Y ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo solo en este mundo Qué me importa Que esté muriendo y nadie venga A cubrir entonces todos Qué me importa de la vida sin mi vida Está en tus ojos Ahora que siento el frío del amor Ahora que mis ojos no han de verte Qué importa Que hoy y otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé No puedo reprocharme No puedo reprocharme Me encontraré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Dite fuerzas a mi vida Pobre vida Destrozarme Y aunque mis ojos no han llorado Voy a Dios rezándole el pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo solo en este mundo Qué importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir entonces todos Qué te importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte Qué importa Que hoy otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé Que hoy otro tenga tus encantos Que hoy otro tenga tus encantos Que hoy otro tenga tus encantos Tanto como yo te amé Que hoy otro la primera vez Que hoy otro tenga tus encantos